Que los astros te sean propicios. Continuamos mirando un poco cómo se presentan cada uno de los sectores en cuanto a las nuevas medidas del señor Castillo para estos meses, para estos días. Y vamos a hablar de la educación y si bien es cierto, si recordarán, yo pronostiqué que este año ya iba a haber clases presenciales y virtuales, como que iban a estar intercaladas y esto se está dando en algunos lugares, en algunas provincias. En Lima no todavía, pero vamos a ver si es que las clases presenciales vienen para este año o son para el próximo, ¿no? Vamos a ver si es este año 2021 o el 2022, teniendo en cuenta que ya se están dando, como lo dije, en algunas partes del Perú. En el 2021 no me parece, lo que puedo ver acá, las cartas están, el tarot está marcando que acá el principal problema va a ser un poquito la duda, la desconfianza, el hecho de que muchos niños no estén vacunados, que los padres, que algunos son jóvenes, sobre todo los niños que son pequeños, tienen padres jóvenes, maestros, es decir, todavía no hay una vacunación lo suficientemente confiable como para que puedan ir en una manera ya masiva y presencial, ¿no? Y en el 2022 se va a ir dando gradualmente, me dice, gradualmente. O sea, se va a hacer por, digamos, con un aforo, pues, reducido, obviamente, y además se va a ir intercalando con las virtuales, va a irse recuperando de a pocos. Tengamos en cuenta que ya los chicos han perdido mucho en el tema de educación, han perdido clases, no es lo mismo, no están socializando, una serie de cosas que hacen que la educación no sea de la misma calidad. Esperemos, por el momento, parece que en este 2021 todavía no hay mucha novedad sobre esto, pero esperemos nuevas medidas, creatividad para que mejoremos en el tema de educación. Bien, recuerda que haga taliz, talismanes, productos, perfumes y todo lo que tú quieras, arroba, haga taliz oficial, y llámame al 967-242424. Quiero hablar contigo, que los astros te sean propicios.